no voy a decir que no soy culpable pero tampoco tengo la culpa mi hijo tiene chagas porque yo tengo chagas y yo tengo chagas porque mi madre tuvo chagas a camilo se lo detectaron en el hospital al poco tiempo de nacer yo no sabía que lo podía transmitir ni que lo tenía si nunca había una bien chuca la doctora me dijo que a lo mejor mi madre lo pudo haber contraído allá en la forestal yo me siento bien hago todos los días lo mismo qué me iba a imaginar que la forestal nos iba a acompañar toda la vida y